Ángel Aguilar eleva su voz en apoyo a Adán a Paola frente a las críticas en redes sociales. Durante los premios Platino 2024, Aguilar expresa su indignación por el trato injusto hacia Paola. La polémica surge tras los comentarios de Paola sobre su preferencia por España desatando críticas en México. Aguilar enfatiza su respaldo a las mujeres que buscan destacarse en la industria musical defendiendo su libertad de expresión. A pesar de críticas pasadas, Aguilar mantiene su postura firme en favor de la diversidad y el respeto en el entretenimiento femenino. Infórmate sobre todo esto en los diversos medios de la red ANCO.